¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Por fin! ¡Estoy viajando a mi primer evento JDM! ¡Seguramente va a estar lleno de leyendas! ¡Uf! ¡Chequense ese NSX! ¿Cómo estás, amigo? ¡Bienvenido! ¡Pásale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Chequense ese Toyota E86! ¿Qué onda, pana? ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Ese mi ata con luces se ve perrón! ¡Ey! ¿Qué pasa, chico? ¡Tranquilo! ¡Se te va a explotar una llanta! ¡Que no puedo creer! ¡Estoy rodeado por leyendas! ¡Chécate nada más! ¡Hola, muchacho! ¿Qué pasa, amigo? ¡Bienvenido! ¡Así es! ¡Hay muy buenos autos! ¡Pero estás de suerte! Porque el día de hoy nos acompaña un verdadero ícono del JDM que no es muy fácil ver por acá ¿Quién es? ¡Quién es! ¡Preséntamelo! Estimado amigo y novato miata, te presento al Supra B12 del famoso Smokey Nagata ¿Qué pasa, amiguito? ¿Por qué esa cara? ¡Ay! ¡Es que no puedo creer que esté aquí con usted! Oiga, ¿es cierto que el motor 2JZ se lo sacaron como muela para reemplazarlo con un 12 cilindros? ¿Como muela? Pues sí, sí es real. De hecho, ¿te gustaría escuchar la historia completa? ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡A ver, cuéntala! Eran los años 90 y Smokey Nagata era miembro de Midnight Club Un club de autos en Japón que buscaban romper récords de velocidad en las autopistas de Japón Y Smokey tenía uno de los deseos más locos que fueron filmados Superar las 200 millas por hora en una autopista pública británica Así que respondiendo a tu pregunta, sí, el motor original que traigo, el 2JZ, me lo sacaron como muela Para reemplazarlo por un B12 de un Toyota Century que era capaz de producir 930 caballos de fuerza Y entonces, estando ahí, nos pusimos a correr Llegamos a la velocidad de 317 kilómetros por hora De hecho, está certificado por un GPS Y te estoy hablando de los años 90's Esto fue hasta que Smokey vio que en el retrovisor nos venía siguiendo un policía Por lo cual, tan solo nos quedamos 5 kilómetros por hora abajo de las 200 millas que él quería alcanzar Total, Smokey decide frenar y el policía nos alcanza Lo detiene por unas cuantas horas, pero afortunadamente pudo guardar el video de nuestra hazaña Y aunque años después llegara a la velocidad de 358 kilómetros por hora en Nardo, Italia Imagínate la cara del policía británico al ver un auto japonés corriendo a esa velocidad Los probando lo detiene deolas ¡Gracias! ¡Gracias!